Hola, soy Amanda y hoy vamos a ver cómo hacer una tarjeta colgante para cuando queremos regalar una botella de vino, de champán o de cualquier otra cosa. Lo primero que voy a hacer es la parte interior de la tarjeta. La tarjeta colgante para cuando queremos regalar una tarjeta. La tarjeta colgante para cuando queremos regalar una tarjeta. La tarjeta colgante para cuando queremos regalar una tarjeta. La tarjeta colgante para cuando queremos regalar una tarjeta. Los lápices de colores Prismacolor son muy suaves y fáciles de mezclar entre sí, pero no son acuarelables. Sin embargo me he dado cuenta que funciona muy bien con ellos el medium para pintura, que es una especie de aceite que yo utilizo con este difumino. De esta manera los colores se mezclan perfectamente y quedan muy bonitos. Gracias por ver el video. Ahora le voy a dar un toque de brillo a las nubes utilizando Wink of Estela transparente. Y para escribir mi mensaje he troquelado unos cuantos abecedarios en color blanco. Música Y ahora vamos a hacer la parte exterior de la tarjeta. Necesitamos dos piezas de cartulina, una de 20 x 9 y otra de 10,5 x 10,5. La más larga la vamos a doblar a 6 centímetros. Y con la otra vamos a hacer el bolsillo. Música Y ahora vamos a hacer el bolsillo. Para poder colgar la tarjeta de la botella vamos a troquelar un círculo en la parte que hemos doblado anteriormente. En este caso es de 4,4 centímetros de diámetro. Música Y ya por último voy a decorar la parte exterior de la tarjeta. Música Música Y así es como queda. Aquí veis como podéis colgarla de la botella de vino. Y nada más. Espero que os haya gustado y que si es así le deis al botón de me gusta o me dejéis un comentario. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. Chao. Música 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 Música